La verdad que venimos trabajando hace rato, pudimos armar un lindo grupo, así que bueno, se nos dio hoy partido duro, Racing es un rival duro, nos costó de local, nos costó hoy acá de visitante, pero bueno, por suerte tenemos un equipo un poquito más largo, un equipo poquito más largo y lo supimos aprovechar y pudimos llevarnos el juego. Madryn finalista también, un clásico, va a ser una linda final. Sí, la verdad que Madryn también un gran equipo, un clásico en la ciudad, así que va a ser una final picante, pero bueno, nosotros estamos muy bien, tenemos un equipo muy largo, muchos pibes, tenemos jugadores grandes, tenemos jugadores chicos, así que bueno, la verdad que estamos muy contentos, vamos a ir trabajando y tratar de llevarlo al campeonato que Guillermo Brón se lo merece. Hace 10 años que Brón no jugó una final en primera edición, la verdad que es una alegría enorme, yo hace 5 años que llegué al club otra vez y bueno, estamos en búsqueda de eso hace mucho tiempo y bueno, por fin se pudo dar. ¿El objetivo este con el equipo que se armó? Sí, sí, claramente cuando arrancó el torneo, cuando arrancaron las prácticas, con el buen grupo que teníamos, fue un objetivo llegar a playoff y después bueno, nos fuimos animando más para llegar a la final y obviamente soñar con el campeonato que si bien hace 10 años no se juega una final, también hace mucho no se gana un campeonato. Nos dimos todo ahí, quemamos las naves, ellos tenían por ahí el equipo un poco más largo, venían entrenando también, es una realidad, sirve, parece que no, no es una W, viene entrenando antes que nosotros, más un poco más de preparación y bueno, yo creo que se notó ahí al final, pero bueno, ahí nos vamos. Por un lado amargado, porque bueno, no que tampoco queríamos forzar un tercer partido, yo creía que lo podíamos forzar, pero bueno, un poco contento igual porque también jugaron los chicos, demostraron un partido tan fuerte como era el de hoy, no era una final tanto como para ellos como para nosotros y los pibes demostraron que están para seguir jugando, así que bueno, el club también está tranquilo que todavía va a haber un buen bajo en primera. Gracias.